En el servicio de informática hemos estado trabajando desde el primer día y de forma continuada para que la universidad no pare. Para ello, y ya el domingo 15 de marzo, realizamos las primeras reuniones de trabajo para preparar este nuevo escenario y tener a toda la plantilla operativa desde sus casas. Desde entonces hemos atendido más de 1.500 consultas e incidencias, hemos migrado y reconfigurado sistemas y servicios y hemos facilitado el trabajo en remoto para la gestión de la universidad. En lo relativo al alumnado fuimos conscientes desde ese primer día que la pérdida del acceso por parte de los estudiantes a los casi 1.500 ordenadores públicos y de aulas de informática que gestionamos en el campus podía suponer un problema para alguno de ellos, ya que, aunque gracias al portal de aplicaciones Porticara los estudiantes de la UC tienen acceso al catálogo de aplicaciones docentes que se usa en las aulas, por diferentes circunstancias algunos no podrían utilizarlo. Por ejemplo, estudiantes que tienen ordenadores demasiado antiguos para ejecutar las aplicaciones del catálogo, estudiantes con equipos Mac o Linux o estudiantes que simplemente necesitan ejecutar aplicaciones que por motivos de licenciamiento sólo se pueden utilizar dentro del campus. Por eso, y apenas tres días después de declarar el estado de alarma y iniciativa de nuestro responsable de aulas informática, Luis Recio, comenzamos a trabajar en una solución para que permitiese acceder remotamente a esos equipos del campus. Esta solución de acceso remoto universal la pusimos en marcha durante semanas Santa y la llamamos Unicam Labs. Hay que tener en cuenta que Unicam Labs es una solución de emergencia montada desde nuestras casas y sin ningún recurso adicional, por lo que lo consideramos un servicio de campaña.